Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Marimar Vega provoca toda clase de fantasías en las trampas del deseo. Prueba de ello son los espectaculares que aparecen en toda la ciudad con la imagen desnuda de la actriz tapando solo lo debido. En exclusiva Marimar habla de este fenómeno. Pues sí, ya me acostumbré, pero sí, pues sí está fuerte. Que la verdad es que, digo, la publicidad es fuerte, pero la serie más. Entonces ya, no, bueno, me la vivo encuerada en esa serie todo el tiempo. Ya, ya estoy, pero ya estoy acostumbrada. Aunque las fotos y las escenas de la teleserie son fuertes, Marimar no le teme a parecer como Dios la trajo al mundo, pues es parte de la intensidad de la historia y de su personaje. Confío plenamente en mis directores y desde que hice esas fotos, o sea, las hice sin ninguna duda de que era parte de que iba a reflejar bien el proyecto y que no iba a ser algo ni vulgar ni que estuviera por otro lado, sino creo que representa lo que se trata la serie, ¿no? Que hablemos las cosas como son. Incluso se dijo que la publicidad está tan subida de tono que al padre de la actriz, Gonzalo Vega, no le había gustado ver a su hija plagando las vialidades de la ciudad con su imagen sin ropa, lo que Marimar desmiente rotundamente. Sí, mi papá está súper fan de la serie, o sea, siempre me habla así, mira el capítulo de ayer, me dice, es fuertísimo, ¿por qué? Pues no es, pues sí, seguramente no debe ser común y para mí no viene para nadie de verme ahí en Cuerda, pero pues mi papá es actor y entiende, él estuvo así también en unos pósters de una peli por toda la ciudad, así que... Ajá, exacto, en la tregua. Entonces, pues él sabe que esto es así y creo que le aplaude y está muy contento de que esté yo trabajando con Argos y con Cadena 3 y haciendo un proyecto así. Él le da mucho gusto. Informó Roy Ramírez. Robador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.